Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela y soy promotora cultural comunitaria del programa Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura. El día de hoy nos encontramos en la bella Malacastepec Momosco, o sea, en Milpaltas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Gis. Pues yo soy Jorge y también soy promotor cultural comunitario. Y efectivamente, estamos transmitiendo desde nuestra hermosa Milpalta, la tierra del nopal, Gis. Y ahora está con nosotros nuestra compañera Liliana, que nos va a platicar sobre este fenakistis. No sé qué, porque ya no me acuerdo cómo se dice. Pero a ver, Lili, tú platícanos mejor. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué actividad hicieron? Cuéntanos. Gracias, Gisela. Pues mira, nosotros hicimos un fenakistiscopio. El fenakistiscopio es un juguete de ilusión óptica que se inventó en 1832 por los físicos Joseph Plateau y Stamper. Este juguete óptico, pues, es el precedente del cine. ¿Por qué? Porque en este juguete se hacen una serie de imágenes que van a dar idea de la persistencia retiniana. La persistencia retiniana es la capacidad que tiene el ojo para retener una imagen por más de un segundo. Bueno, necesitas hacer un disco, hacerle oberturas y después mirarlo frente al espejo para que ocurra el efecto de movimiento. Nos hemos encontrado con unos vecinitos y vecinitas de la comunidad de Milpa Alta. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Buenas tardes, bien. Yo me llamo Erick Francisco Rivera Berrocal. Pues yo hablo náhuatl. ¡Órale! Habla náhuatl. ¿Y tú? Mamá de Mercedes Rivera Berrocal. Muy bien. ¿Y también hablas náhuatl? Sí. ¡Qué genial! Y el día de hoy van a compartir con nosotros una canción, un bello canto llamado Chocani, que es La Llorona. Muy bien, muchas gracias. Pueden cantarla, por favor. Gracias, les agradecemos mucho. ¡Vamos! 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 Muy bien, Tla Socamati, muchas gracias. Pues muchas gracias, les esperamos. Los promotores culturales comunitarios estamos muy cerquita de ustedes. Y bueno, pues esto fue... ¡En la playera de... ¡En la playera de... ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!